Música Yo quiero que usted entienda algo Aquí hay más de dos o tres Y la Biblia dice que donde hay dos o tres Dios está Y el infierno está muy nervioso Porque aquí hay más de nueve mil personas reunidas Para descargar, para descargar No puedo, porque está bajado Concierto a poco me voy a estar parando Algo está pasando aquí ahora Me vuelve a hacer que el cielo está perdiendo Por favor, se apoya con la mano aquí y ahora Mi libro está parando porque Dios te sana ahora En el 2007 El primer médico le dijo a mi mamá Tu hijo se muere en seis meses Fueron a comprarme unas flores Para el entierro Y las flores se volvieron Y Luli sigue vivo ¿Aquí está bajando aquí ahora? ¿Aquí está bajando aquí ahora? ¿Aquí está bajando aquí ahora? El segundo le dijo a mi mamá Tu hijo tiene cáncer en los huesos Eso significa que el cáncer está consumiendo Todas las rodillas de los pies izquierda Los huesos de su pierna Están siendo consumidos Y el segundo le dijo a mi mamá Si sale del cáncer Va a salir en una silla de rueda Que dé bajo pero bendecido Me enfrento una ventana de oro Y cuando comencé a subir Se le tuvo Se le tuvo Una gloria frente de mí Una luz en el pan Reciosa en mi rostro Y a mi nombre de Dios Que me dijo Rafael Jueva Jr Luli No es tiempo de que suba Porque yo tengo mucho Que hacer contigo Todavía Cuauftra . . . me dieron 10 minutos y todavía me quedan 8 porque Dios lo que necesita es una fe y un segundo para hacer lo que el año se ha tomado alguien que me dio la palabra Dios ahora mi doctor entró en el puerto se me acercó a mi cama y me dijo Núñez el cáncer no se ha ido Núñez te lo vas a ir pronto y yo lo miré y yo lo dije el que está sentado en el ploro me dijo que no ha terminado conmigo ¿sabes qué? vengo a estar en una manada por tu ritmo cuando la realidad te dice vas a morir Dios te dice cierra los ojos y comienza sonraja aquí hoy miren hay un miragio está muerto lléveselo habrá un paciente de cáncer que donde esté acá se enche la procedura habrá un paciente de cáncer que donde esté diga yo recibo un miragio hay un miragio para ti la diferencia es que Miki no puede ganar la palabra como no la puedo ganar yo porque yo te puedo decir no tengo oro no tengo plata pero declaro que lo que tengo te doy me llamo Rafael y yo más sanado y yo más sanado cáncer fuera cáncer fuera ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!